Bueno, vamos a hablar de un proyecto de ley que tiene que ver con algo que es una práctica, en muchos casos, tristemente habitual, que tiene que ver con, por ejemplo, amputar orejas, cortar colas de perros, ¿no? Operaciones... Que se hacen por una cuestión estética, ¿no? Claro, levantarle las orejas, cortarle la cola a un perro, ¿no? O sacar las uñas a un gato, bueno. Bueno, la idea es que sean prácticas ilegales a partir de esta ley que la legislatura provincial está avanzando. Va a ser llevada al recinto en las próximas semanas. Una iniciativa presentada por el diputado provincial Mauricio Torres, que está en línea con nosotros para charlar sobre este proyecto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola, Santiago. Hola, Paula. ¿Cómo están? Buen día. Bien, bien. ¿Cómo anda? Queríamos saber cómo surge la idea, cómo se llega a este proyecto de ley. Bueno, nace a través de sugerencias de amigos, de veterinarios, conocidos que han visto cómo sufren las mascotas. Esto, bueno, lo plasmamos en este proyecto, lo presentamos en el 2019, y hará dos o tres semanas, se retomó su tratamiento en la Comisión de Salud de la Cámara y obtuvo despacho favorable para pasar ahora a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. Y como bien decías, yo espero para dentro de dos o tres semanas ya tenga la media sanción. Imaginamos que no hay mucha oposición en este sentido. ¿Cómo vienen los votos? En la Comisión de Salud tuvo despacho favorable por unanimidad. Claro. Sí, en estas semanas vamos a pedir aportes desde el ámbito científico, ¿no? Sí, está bueno. Y Torres, ¿la práctica de este tipo de mutilaciones o de operaciones estéticas en Mendoza es muy habitual? ¿Ustedes lo tienen calculado? ¿Cuántos de este tipo de procedimientos se dan? Son prácticas que ya se van dejando de lado, pero todavía sí se realizan. En este sentido no hay una estadística, digo, formal, ¿no? Por lo general, bueno, que hablando con un colegio veterinario de Córdoba, en las prácticas clandestinas se puede controlar a través de la receta de... No se podrían realizar por la receta de la anestesia. Pero lo que más apuntamos, Santiago, es que a que sea una ley que promueva el cuidado de la mascota, la tenencia responsable de las mascotas y no que sean punitivas ni perseguidas a quienes realicen estas prácticas. Igualmente, ¿hay algún tipo de punición económica, multa, no? Sí, establece... este proyecto establece una multa económica que va de los 500 a las 1.000 unidades fiscales. Una unidad fiscal está más o menos de Mendoza en 30 pesos. Y también, o sea, la multa o trabajo comunitario en organizaciones de cuidado animal. Claro, bien. Como una manera también de formar... Depende de lo que se termine. O sea, porque ingresaría, modificaría el artículo 140, o sea, agregaría el 140 bis al código de contravenciones de la provincia. Sería una contravención. Y le hago una consulta. ¿Esto incluye lo que es el corte de orejas, de cola, de cuerdas vocales y qué otro tipo de procedimiento? La extracción de las garras. Sí. Y provee, sí, se prevé todo lo que tenga que ver con el bienestar, o sea, la realización de estas prácticas quirúrgicas para el bienestar de la mascota, que haya que hacerle para salvarle la vida, ¿no? En una motivación de este el corte. Sí, sí, las operaciones que no tengan un fin estético o que sean estrictamente necesarias para la salud de la mascota. Está muy bien. Torres, entonces se calcula que esto va a entrar en el recinto en los próximos días. ¿Cómo es ahora el procedimiento? Ahora iría a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. Ahí yo creo que se van a realizar también aportes de distintos ámbitos científicos y no más de tres semanas yo creo que estaría para su tratamiento. Está bueno, está bueno. Creo que Cava nada más es hoy una de las provincias que tienen este tipo de ley. Claro. Dios quiere que sirva para imitar a otras, ¿no? Y que esto se pueda empezar a aplicar en todo el país. Porque él es algo cultural, pero el perro no deja de sufrir, ¿no? Y la verdad que está bueno empezar a verlo de esta manera. Exacto. Yo creo, Paula, como bien decís, hay un cambio de mentalidad sobre la tenencia de la mascota. Es como un integrante más de la familia, es un sujeto de derecho. Bueno, lleva y apuntamos a eso, a la tenencia responsable de esta, ¿no? Está muy bien. Mauricio Torres, diputado allí en la provincia de Mendoza. Muchas gracias, Torres, por este rato con nosotros. No, gracias a Santiago y a Paula y que tengan un muy buen día ahí por la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias a usted por el llamado.